En mi personal peregrinación para el mundo. La yo nací en Cuba, por suerte y por desgracia. Siempre de las dos partes, porque me siguen. Vengo rápido de la escuela sobre la red profesional, a todo el arte plástico y muchas cosas más que han implementado el trabajo. Pero vengo desde así, de un ambiente ácido, de nueve meses en el brazo de óxido. Muy ruidoso, muy 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 ruidoso. Crecí hasta los tres años en una cerradera de madera. Y dormía al lado de la madera. Y mi madre vomitó los nueve meses, día por día, treinta y cuatro meses. Y tuve un padre también hipérico, bueno, malo, agresivo. Después de eso, tuve una historia, y tuve un niño abusado. De diferentes niveles en la escuela, muchas cosas pasaron. Y terminé siendo, mi madre murió, terminé siendo con un tatamudo, siempre sí. Necesitaba media hora para decir, quiero un basoleo. Y empecé en la escuela de teatro, y me dijo, me dijo una maestra, si no ves el problema, serás sacado de la escuela. Entonces yo le dije, no quiero irme, y no voy a irme. Y quería en mi propia disciplina. O sea, no vengo de ninguna escuela. No soy transpersonal. No soy psicólogo. No soy, eh, ninguna otra cosa. Soy un encontrador de cosas. No me gusta el buscador. Me gusta el encontrador. Me gusta el encontrador, el que encuentra. Y también, me gusta, otra cosa que veo mucho de estos días es, la paz mundial, la paz interior y exterior. Y una palabra que siempre se repite mucho, que es la conexión. Que me gusta, más o menos. Pero, la que me gusta es la sincronización. Porque no creo que la conexión se pierda. No se pierde nunca. Se fortiliza. Se vuelve salvo. Se endurece. Por lo tanto, mis emociones, mi vida, mi presente, mi pasado, y todo lo que me conforma con un ser. No puede fluir en mi paisaje corporal. No puede fluir en mi paisaje corporal. Ya. Entonces, yo primeramente, antes de seguir, quiero agradecer infinitamente, primeramente, a la doctora Elizabeth, que fue la persona que me habló de este simposium. Y a Jaume, que aceptó, sin decir nada, que yo viniera, no formó parte de esta asociación, pero me pareció fantástico venir. Y a Jaume, que aceptó. Entonces, bueno, ahora podemos hablar mucho tiempo, pero realmente me parece mejor que ustedes de experiencia y de su cuerpo. Y necesitamos mucho tiempo para entender y llevar al cuerpo al recipiente donde vivo. Yo, yo no soy el cuerpo. Yo vivo en mi cuerpo. Yo danzo en mi cuerpo. Yo existo en mi cuerpo. O sea, no, mi cuerpo es limitado. Y lo que pasa con las articulaciones, con lo que yo trabajo, es que la experiencia, desde lo prenatal, y otras encarnaciones, y todos los atentos, y todo lo que ustedes conocen, y todo el cuerpo de dolor que hay en usted que viene, y toda la historia, va causando con la famosa metáfora. Si miras hacia atrás, te convierte en una estatua de sangre. Y yo no creo que se va a lograr la paz mundial, ni interior, hasta que no aprendamos a respirar. Hasta que no aprendamos a conectarnos, no, a conectarnos porque es la unión de dos tensiones, pero a sincronizarnos con la respiración universal y de la tierra, básicamente, que es donde estamos. Ya, la sincronización, lo que ven después, cuando las tensiones, una, fluye a la otra, y me lleva a otro estado. Entonces, para mí, la conexión no es suficiente para entender al cuerpo, ni para entender el mundo, ni para entender las emociones y todas las historias que nos pintan como cosas. Si yo no conozco mi espacio corporal, ni mi templo, ¿cómo voy a poder recibir lo que se mueve en ese espacio? Si yo no siento, ¿dónde están mis hombros, mis caderas, mis plexos, pies? Si yo no siento, ¿cómo yo todo el tiempo estoy sintiendo y recibiendo de la tierra, del centro? Si yo no siento, si yo no siento el erotismo de la tierra, la sexualidad universal, la vibración constante, que me hace sonido, y soy sonido. Primero, primero fue el verbo, después vino el otro. Entonces, podemos hablar también, discutir, y muchas cosas. Yo quisiera empezar, practicar algo que me interesa mucho, y que he visto, o sea, yo soy como observador en ver el vida. O sea, yo voy a hablar de muchos cenando, diez horas en un café, como la gente camina. Yo voy a hablar de los diferentes países, en un café, y verlo en lo que voy a pasar. ¿Cómo es el conocimiento? ¿Cómo es el calor? ¿Cómo es el calor? ¿Cómo es la posición en el mano? Y también observé ayer, durante todo el día, y observé de todo lo que pasó a nivel teórico y en el movimiento, y es mi percepción personal. Yo creo que hay un olvido total de vuestros cuerpos. O sea, el cuerpo está vendiendo como una cosa que no tiene sentido. Y todas las esencias que se mueven energéticamente, y que trabajamos todos ustedes con su terapia, con amigos y todo, tienen que ser dentro del recipiente corporal. No puedo fluir si mi cuerpo está con todas las articulaciones, y no siento realmente mi relación con el centro. Y caminamos así, y caminamos así, nos paramos así, y depende de cómo funciona. Entonces bueno, yo quisiera empezar con un ejercicio, solamente de caminar. y después voy a comenzar con la migración sonora en la calidad crítica de la cabeza y del cuello. Y antes de todo, y después de respirar, y luego 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 de respirar. Bueno, yo como no tengo tambor sagrado. Porque se debe de haber un abor sagrado. Y lo sagrado está en todas partes. El sacré que se encuentra en todas partes. Pues voy a crecer un tambor sagrado. y una piedra que no es sagrada pero también lo es en el parque del hotel la piedra encontré en el parque parece lindo es el centro de la tierra y este pedacito de algo de una planta me parece interesante entonces yo siempre pienso un trabajo con una reacción que hoy llamo las canciones dictadas las canciones dictadas that he calls dictated sounds son canciones que vienen a mi mente y a mi espíritu o conecto y transgredo sounds that come to him from the universe, from the spirit that he perceives si yo les pido que se sienten en el borde de la silla lo van acercando al borde y con la mano derecha que no tiene que ser estirada va lentamente a ir a la glándula del testín y van a hacer no muchas veces quizás tres, cuatro, cintos, seis veces pequeños ejercicios de genus averigüen que es el genus y cuan seco es aramí porque nosotros felices porque el genus se encone y no proyectamos porque el genus se encone y nos enfermamos porque el genus es muy importante que es la guía del barrio es lo que me proyecta y lo que me lleva y lo que me hace es defenderme en contra del que abusa a la mujer en contra del otro el contrario porque el genus se encone entonces lentamente respiren como quieran y van a respirar suave inhalan suave y como ustedes respiren después voy a testar como respiran y van a llegar al punto y con la mano cerrada van a hacer un, dos, tres un, dos, tres dos, tres vamos a hacer seis veces lo defienden y traten de sentir como si hubiera una esponjita que empieza a moverse y se expanda se detienen concentran esa sensación la partida la puerta de abajo tiene que estar arriba y lo repiten tantas veces quiera pero no muchas mientras yo voy cantando muchas veces pero si hubiera tantas veces tantas veces que hubiera duran esta light touch en el esponjita es lo que es que es la y que es que es que es ok es claro ¿Está bien claro? ¿Está bien everyone? ¡Gracias! 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 Comenzamos a andar buscando un poco preciso No alejamos nuestra familia que lo que puedan estar teniendo Siempre andamos en la civilización moderna sobre una superficie plana Hemos perdido la sensación de lo irregular De la superficie del monte Caminamos siempre sobre asfalto Manos Y tenemos las cadenas confiadas porque no se mueven Entonces mi erotismo Mi real erotismo La fuerza del fuego Empieza a desaparecer Y mi sensación De mi fémur y del ilíaco Y esa música de balance Que necesita la cadera Se va pendiendo Vamos a tratar de sentir Porque es una realidad Que todos los órganos Están reflejados En la planta de los pies En los oídos En las orejas En las manos Es la única forma Que tengo de conectar Eso Que está en el mundo segundo En el segundo mundo Y el primero Con mi cerebro Con algo que está abajo Y el abajo es arriba Y el arriba es abajo Vamos a poner las manos En esta región Sintiendo los huesos Estos dos huesitos Que hay aquí Que son dos puntitas Que hay aquí Y vamos a sentir El cambio de eje constante De un lado a otro Y traten de respirar Normalmente Traten de Eliminar Tensiones Abrir pecho Espanten No se arrepienten Sientan como algo Se mueve internamente Está Balanceando Y ahora Empiezan a dar pasitos Hacia atrás Sintiendo Que algo va Cambiando El eje Ok, gracias Por ejemplo Me voy a hablar Para que Esta es la barra de la balé Cuando yo doy balé Trabajo así ¿No? Una técnica Que no es natural Yo la domino La C Y se hace Una finca Posición Bien cerrada Y se abre Mis Pero Esa información Que está En la mente Colectiva También Lo que me hace No conectarme Con lo que Al mente Natural Me impide Encontrar Lo paralelo Que dice Que hay Niveles Paralelos Energéticos Y de muchos Tipos más Cuando hago así Hay un paralelo Con la tierra Y hay un mundo Que hay Entonces Yo he estado Observando Y miren Mis pies Yo quisiera Que ahora Intentaran Sentir Esta posición Hay otras Posiciones De danzas Y experiencias Físicas Que usamos A lo mejor Esta como la maestra Usó con la mañana Esta posición Que es preciosa Pero ahora Yo quiero Encontrar El centro Quiero regresar Al nivel De mis caderas Para yo sentir Que yo voy En una línea Que mi timus Esta hacia adelante Que mi barbilla Esta hacia arriba Y no en relación Con el timus Que me lleva Todo el tiempo Así Y que me vuelve La pleta Y para adelante Y cuando sea viejo Voy a ser así Si espero Caminar Si lo hago Entonces La idea es Reconstruir Los padres Como conciencia Cotiniana O sea Caminando Sentándose Cortando la cebolla Sentado En el toilet No se sienten En el toilet Así Siéntense Los isquiones Sit bones Are muy importantes Si yo estoy así Los sit bones Están así Tengo que encontrar Una postura Donde mi coxis Mi columna Esté Suave Suave Donde mi timus Mis clavícolas De esternón Que se mueven Esté Horizontal Verticalmente Los chakras Que deben ser Verticales No están así Porque no funcionan Si están así O sea Necesitamos encontrar Esa verticalidad Y esa seguridad Porque así El eje Creo que lo decías ayer ¿No? Alguien dijo algo El eje Así Yo tengo oye Sobre el aline Pero una persona Normal está así Entonces A ver Fue que sí Que fue muy maría A ver ¿Qué es? Un poquito normal Así A ver Si Ahora Ya lo entiendo Ahora Ponte la carrera Eso es importante O sea La pueden coger también Silencio Si Fuerzo La empuje Pero esto nos da la relación Del primer chakra Con el centro Este es el chakra número 0 Y dice El último chakra Parece Eight Y un noveno Porque hay muchos Planos Estrada y calzada Y mucho más Pero hay muchos Planos Hay que estar Es como el pino Como el largo del pino Que va Y que hay que separar La cabeza Separar el cuello Bajar los hombros Es difícil Porque tenemos Hábitos muy malos Vamos a hacer Todo el ejercicio Y vamos a tratar De caminar Buscando La sensación De que estamos Como si fuera un pájaro Que aprisiona La rama ¿Sí? Apasionamos Buscando Lo paralelo Y despedir Normalmente Desde el talón Desde el talón De los dedos De gil Aquí Andando Están dando La finalidad Eso es Busquen Esfuércense Para encontrar Esa línea No crucen Las piernas No una los pies Nunca No es como un paso De sirena Conscienticen Sus caderas Retire Relaja Relaja Abre aquí Suave No te vas a tener En el ritmo Esfuércense Para encontrar Esa sensación De balance Sin bailar Ni empezar Nada El ánimo peor Del brazo Un láser Arms Handing down Abajo Y ahora Eso mismo Lo hacemos Hacia delante Obsérvenme Voy hacia delante Me detengo Y Voy Hacia atrás Y recupero La gestión Para dentro Uno Dos Tres Cuatro Observo Los dedos Y voy Hasta atrás Y uno Dos Por aquí Como la viendo El suelo Tres Y cuatro Observo Mis caderas Y ahora Vamos a hacer Llegamos Y hacemos Un poquito La cadera Al lado Y regreso Al centro Y voy A la izquierda Y como que caigo Abro Este es Dos Arribas Suaves Manos Suaves Y Regresa Al centro Lecciono La pierna Y vuelvo Adelante El primer paso Es muy importante ¿Qué significa El primer paso? El primer paso Es muy importante ¿Qué significa El primer paso Significa? Divinio ¿Eh? Divinio Precision Precision Inicio Es muy importante O sea La conciencia De primer paso Cuando yo no apago El primer paso Me hace Me da la posibilidad De encontrar La estabilidad Y cuando respiro Entonces no tengo La inseguridad De que el diastracio No funciona O que respiro Nacional Comprende ¿Comprende? ¿Complicado No? Ok Ok Vamos a hacer eso O sea Dos o tres veces Para pasar Otro punto Es muy largo Es muy complicado Y quiero darle Algunas gotitas Después de trabajar 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 Inclusive pueden caminar Más rápido Sintiendo La presión paralela Detenerse Y observar El espacio ¿Quién está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo interactúe? Eso es sincronización O sea Sentir Visualizar Donde estoy Y fluir Con ese espacio Probamos ¿Están bien? ¿No están tres? Ok Andamos Relajen los brazos Miren al frente Abre los ojos Ojos preciosos Ojos abiertos Algo Afuera Salve Abro El calón El calón Algo El calón Hasta aquí Recupera Recupera Y sienta En esa posición Ahí están sus pies Observen los pies No puedo tener inconsciencia Si no observo Algo en su cadera Eso es Observa Voy a arreglar Chequeando los pies Ahí están Un poco más fuera ¿Ves? Si puedo estar en su cadera Estira la pierna un poquito Siempre que hay que caer aquí ¿Ves? Muy bien Seleda la pierna un poquito No se me ayuda a la pierna un poquito No se me irá a la pierna un poquito Ok, mucho mejor, genial, mucho mejor, ahora empiezan a dormir, ahora van a caminar con esa misma intención, libres por el espacio y van a llegar y van a ser bien. Subiendo la cadera y pensando que no hacia adelante, barbilla, entiendo el peso, existimos con el peso de los huesos, no con la beneficencia de los huesos. Los grandes yogis no eran de esos. El Señor del Ayahuasca ayer fue impresionante. ¿Qué paz? ¿Qué paz tenía ese Señor? Era una relajación esencialmente impresionante. ¿Por qué está sincronizado sin sales en sus articulaciones? Porque está sincronizado sin sales en sus articulaciones. ¿Dónde está mi paralelidad? ¿Tú pies están paralelos? ¿Obsérvalos? ¿No? ¿Cómo los pondré? ¿Dónde están tus caderas? ¿Obsérven sus caderas? ¿Obsérven sus caderas? ¿Tóquensela? Look at your hips, your feet should be exactly below the hips. Observen la cadera, observe ese cuerpo. Observe yourselves. Ahora vamos a hacer lo más grande. Let's open it a little bit more. Relajamos los brazos y vamos subiendo. Relaxing the arms, big, kind of lifting. Cerra, cerra, cerca las caderas donde están. Esto ahora no puede ser, necesito caderas, sentir el peso de la pierna que cae. Ahí. La línea de orquesta. Más pesada. Est tirados. Medical spot. Abre el pecho. Arriba la broza un poquito. Concentración. las piernas pesan y ahora vamos a ir flexionando las rodillas y vamos más flexionados conmigo cambio control los pies presionan el suelo feet touch the ground push the ground y vamos a saltar y vamos a saltar y vamos a saltar un poco suelo y mirajero ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, gracias. Yo lo que veo es una cosa que me llamo una recreación oculta e inconsciente. Porque veo, por ejemplo, mucha, poca energía vital en esta zona. Y eso afecta a esta zona hasta el flexo peludo. Los órganos no se mueven. No se mueven los órganos, están constipados y todo está como una piedra. Porque el diafragma funciona. Entonces, ya tengo 10 minutos para terminar. Busque en YouTube muchos vídeos sobre el diafragma. Que es diafragma. ¿Para qué sirve? Pues vamos a hablar de eso porque no hay tiempo. Yo quiero solamente darles dos ejercicios para terminar. Y una cosita para terminar colectiva. Vamos a sentarnos en la silla. Y vamos. Los pies paralelos. Tomen una silla cada uno. Hay una para mi ahí. Entonces. Generalmente, no siento la inhalación desde aquí. Hay algunos que sí. Pero en la mayoría no. Yo les aconsejo que piensen en ese punto. El diafragma está aquí y divide los pulmones de las bíceps. Y es una talinita fina que empuja. Con todo esto. Empuja. Y me sirve para inhalar. Y para producir un sonido largo. Para tener suficiente aire para producir un sonido. Y para aprender a escucharlo. Porque entonces cuando yo inhalo. Cuando yo inhalo. Disfruto la trayectoria de la inhalación. Y disfruto la exhalación. Y cuando trato a un paciente en un hospital. Pues inhalo. Siento la energía. Y exhalo. Y me sincronizo con el paciente. O me sincronizo con mi ritual. Con lo que hagan. Con lo que hagan. Con lo que hagan. Vamos a hacer esto. Arriba. Con una pelotica. Afuera. En arriba no pasa nada. Mantengues. No. No. Afuera. Lo heces no teme. Y se va en arriba. No, no aun más. De recreation. Tomas hund referencia. Con la pelotica. Ese. Y ese. En arriba. Allí. Que suel. Se intercone, mira, aquí no pasa nada Se focaliza de la parte de abajo ¿Ves? O sea, si se marea, lo que esta engancé ¿Y que hay engancé? No, aquí se va a caer No, aquí se va a caer La pelota se instla Y... Claro Y las metrostales, las costillas Y las labricas también funcionan Porque la proyección de la voz Es por ese... ¿Lo sienten? No arregle Inhala y quítate Exhala Inhala Inhala Exhala Eso es, eso es Eso lo tenemos que hacer todos los días Cuarenta veces por la mañana y cuarenta para atrás No es la que se desporta eso No es la que se desporta eso Ok, muy bien Se quede la espalda Estoy desarmando No sean confortables Eso es Con calma Pien paralelos Ok Muy bien, muy bien Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio que es Muchísimo O sea Inhalo Inhalo Enhalo 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 Aquí Exhalo aquí Exhalo Fuera Inhalo Miro arriba Subo los hombros Subo los hombros Subo los hombros Me estiro Me estiro Ahora Exhalo bajando los hombros Exhalo Desde el diafragma De nuevo Inhalo Inhalo Hasta aquí Lentamente Pausadamente Y Hueso adelante Exhalo Inhalo Presiono las piernas Inhalo 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 Es el diafragma Sin tensión Exhalo De aquí Dos Tres Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Bueno Esos ejercicios Si se acuerdan No son muy complicados Lo pueden hacer El otro es igual Pero haciendo esto Inhalo 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 Exhalo Exhalo Inhalo 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 Exhalo Y usen esta mano Para la energía Inhalo Inhalo Desde el diafragma Siempre Y Exhalo Inhalo 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 Exhalo Exhalo Dos ejercicios muy importantes Que no son complicados Y el otro es Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Eso es para liberar tensión Es que cuando lo hacen cuatro o cinco veces hago Excel Inhalo 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 Me falta una cosa muy importante que es la voz, pero vamos a estar juntos porque tiene buenos voces. Vamos al centro, y solamente vamos a utilizar en este punto, el hueso cigomático, yo le llamo la ventana. Hay el pelo de paladar, que es la cúpula de la iglesia del templo, es el pecho que suena la voz, es como una cúpula, y la relación de una idea de un tú. La ventana se abre, yo le llamo Open Everything, y es que yo uno de los labios, separo los dientes, la lengua descansa, y creo un espacio acústico. Eso es lo que yo quito hacer. Y alto o bajo, pero ahora lo que quieran es que experimenten cuando canten esta canción. A la luma de Belén, de Belén nos vamos, ae, 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 ae. Con este pasito, para tocar la tierra y decirle, bendita seas por tenerme sobre ti, bendita por el fuego que me das, bendita por la alegría de estar con ustedes, bendita por esta maravillosa oportunidad de ver vuestros ojos. A la luma de Belén, de Belén nos vamos, ae, ae. A la luma de Belén, de Belén, de Belén nos vamos, ae, ae, ae. Muy bien, tres, cuatro. A la luma de Belén, de Belén nos vamos, ae, ae. A la luma de Belén, de Belén, de Belén nos vamos, ae, ae. A la luma de Belén, de Belén, de Belén, de Belén nos vamos, ae, ae. A la luma de Belén, de Belén, de Belén nos vamos, ae, ae, ae. A la luma de Belén, 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 de Tres, cuatro, a la lomba de Belén, de Belén nos vamos, aé, aé. ¡Gracias! Sincronícese con el sonido, traten de escucharlo, todo el tiempo, el sonido del silencio, el sonido del poder, el sonido del amor, traten de no perder un instante, porque queda poco tiempo, y hay que insistir en eso. Espero que respiren, no me importa que método, el suyo, pero respiren conscientemente, cuando hagan amor, respiren el acto de la muerte, cuando coman, respiren la acción de comer, cuando sufran, respiren el sufrimiento, la alegría, y el otro, respiren el sufrimiento. Y al otro, que es lo necesario, y a la otra, y a todo el mundo, y a los animales, respirenlo siempre. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer, para profundizar esa ola inmensa, que es la existencia, o las existencias. A las tres y media, volvemos, ¿de acuerdo? A las tres y media, volvemos, ¿de acuerdo?